Esto es... A veces me consuelan las drogas y la cerveza A veces solo siempre te he hecho dolor de cabeza Vivo la vida reciente, mi mente es la que te expresa Siempre propongo logros aunque no llegue a las metas Suenan las metralletas, tus bocinas se proyectan Fumo la marihuana y me enfermo por la letra Los caballeros, hijos bien vestidos pa' la fiesta El embrague entra hasta el fondo y un cambio, cambio la ruta Estrepados en la rama, así que nada nos preocupa El desmadre está en las calles, aquí es estilo Toluca Como pez bajo el agua los negocios se manejan Unas perdidas balas, parladores que tropiezan Aquí no caen chavalas, esto es el sueño azteca El sueño azteca, mey Esto es, esto es, esto es sueño azteca, mey Esto es, esto es la vida de rey Esto es sueño azteca, mey Esto es la vida de rey Como los del mundo también nosotros somos reyes En este juego se involucran hombres y mujeres, algunas fieles, otras como la chingada Ese es un dilema, yo mejor no dije nada Lo que es un hecho es que siempre hay que estar dispuestos Ganar respeto y es nunca ser deshonesto Entregar la vida por la familia que uno ama y ellos siempre me apoyan en las buenas y en las malas No me digas nada por la zona que vaga la vida que se vive de bala No pongas cara, el mundo da vuelta, te gira, te estira, consigue suave que te activa la regla que midas No me importa nada que salga de casa, sin lana, la zona paga lo que alcanza sin pagarse la palanca Vivo por la calle de peligro donde crece la mata, si tienes chance no te importa nada Mi barrio sale de primera mezclilla de tela con chela, cigarros, reyes con viejas que checa la morena Están de aquellas No tengas miedo, las misiones son perfectas, las directas son las meras Sigo pa' la guerra, de suerte te quedas Acá en el barrio se vive en locura, de de veras la jura No se marca, no se acerca, entiendes mi destino Tú eres loco, estás conmigo, eres tipo de los míos, no te olvido Mi marca 89 son deberes y la tengo como reyes No existen las reglas que deban, me pongas de guay, no sin barrera Lo que deban no me acuerdo, neta, espera La fiesta no se acaba abriendo por los perros de curaza Que aseguran de calaca por las horas de mañana La fiesta no se acaba abriendo por los perros de curaza La fiesta no se acaba abriendo por los perros de curaza La fiesta no se acaba abriendo por los perros de curaza La fiesta no se acaba abriendo por los perros de curaza Gracias por ver el video.